demo crew is coming me van a matar ahí viene, viene, mira como tiembla todo corre el chanter pensé que me iba a pegar dios 4000 de vida contra 150 lo bueno es que tira árboles vení, vení necesito que tires más árboles y después te llevo a matar a ella está bueno porque ahora me arrapio los árboles pero es que son medio lentos parece que si el tipo te pega te stunea por el chanter me parece que va a matar si, voy a tener que hacer que pierda el agro chanter fuego, tiembla la pantalla bueno, voy de noche a hacer esto deseanme suerte espectáculo aló había un lugar donde había como dos, ¿no? o tres juntos ahí salió uno ay no el lag, el lag del día ¿qué haces así? el no quiere que muera, vieron como ustedes ¿dónde está? ¿dónde fue? no, atrás mío yo no lo mato lo mato a los bichos igual se puede, ¿eh? porque lo que hay que hacer es pegarle quitear o pegarle quitear o pegarle pero das un buen rato no joda y limpia todo el bicho porque mata todo yo aprovecho voy a comerme el pescado este con este pescado se puede hacer sushi de hecho en la cocina la cocina te deja refinar bastante la comida lo que pasa que esos bichitos no pueden es el tentáculo que necesitamos ay, me olvidé dejar a Chester lejos ahí ¿dónde está? esto no es tan bueno no, ¿viste que salían trampas de... ¿de dónde salieron? ¿cuánta vida tiene? uh, todavía tiene mucho ¿dónde va? ah, la casa le molestan las construcciones ya cagaron ya cagaron ay, dios mío mataron a Chester no, Chester ¿tenía carne yo ahí? ah, no quería tener carne bueno, pero tengo esto no quiero que lo perdas la carne la carne me da lo mismo se la comen se debería andar por acá todavía ahí está, ahí está ahí está ¿cuánta vida te quedó? 2.300 no sé si me animo a pegarle pero ah, había chanchitos de acá y a ver sabía dónde estaba le voy a traer a los perros me toqué me tenía alejado de las arañas porque me comen en el ojo y todo esto le hice al pedo acá hay dos tentáculos él hace ese golpe y queda al tercero ese lado es contra el suelo ¿no le estás pegando tentáculo? ese no, chester no, chester hay, nada no, chester de las arras está no, chester hay dos ne, dale Brilliant, 3000 hay dos ah, banude no, chester todas las arras , chester son c Mackong purchase Otro tentáculo ¡Ahí le pegó! ¿Dónde va? ¿Ruega eso? ¿No le pegó nada? Canta la música de pelea Ya no le importa nada Solo le importa matarme a mí Lo vi justo ¿Qué hay? ¡Ah! La casa Es terrible como se trigreea por eso ¡Ay! ¡Oh, qué! ¡A noche! ¡A noche! ¡A noche! Todavía están dando el stream Porque mi gata acaba de tirar el router No voy a dar Ya voy a leer Pasa que necesito No lo puedo perder No lo puedo perder ahora Acá Espera la puta madre A desembocar de noche No lo mató, no lo mató Muy nice Murió